... Bienvenidos amigos de Bitácora del Litoral a una nueva edición de nuestro programa. Hoy, un programa esperado, ¿por qué? Porque es el programa pos-veda, ¿eh? Desde el San Lorenzo hasta el Huayquiraró y en esta zona se puede volver a pescar. Bajo una modalidad que nosotros ya conocemos que es la de pesca y devolución hasta el 2 de febrero. Esto es una medida que se tomó por el bajo nivel del río Paraná y para proteger las especies. Pero nosotros trajimos... Algunos me dicen, ¿por qué invitas tanta gente de afuera y no nos invitas a nosotros los locales? Y buscamos dos buenos locales. Bienvenido David Verón, Queco Romero, dos amigos integrantes de la barra pesquera Surubí Yapú. Que para aquellos que no son de nuestro litoral y que pocos saben de la lengua guaraní, ¿qué quiere decir Yapú? Mentiroso. ¿Son mentirosos los pescadores? Y un poquito, un poquito exagerado. Exagerado. ¿Es lo mismo exagerado que mentiroso? Sí, está ahí. Está ahí, cuando el tamaño... Bueno, un día con una temperatura bastante alta, un sol espectacular. ¿Nos sorprende qué cosa? Que hay pocos pescadores en el río. Muy raro eso, muy raro. Porque la verdad que hay un ventito, está lindo, está lindo, está lindo para pescar. Y eso que es el inicio de la temporada. ¿Había ansiedad para empezar a pescar? Sí, son unos varios días esperando, ansioso. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar el día de hoy? Y contame un poquito a dónde estamos. Estamos en la boca de... en la cortada de López, perdón. Estamos por hacer pesca con carnac. También vamos a hacer con señuelos. Vamos a hacer pindaseo, a ver si funciona con los dorados. Recordá el que por ahí no sabe qué es pindasear, qué es garetear, qué es pindasear. Y ir a flote con la embarcación. Y tenemos dos posibilidades, con carnada al agua o tirando a la costa. Bueno, el tirar a la costa a algunos le llaman pescar al golpe. Da resultado en la pesca al golpe. Y sí, es linda la pelea que te da hasta cuando un doradito es chico, un pescado es chico, da linda pelea. Eso es lo que tiene esa modalidad. Bueno, la pesca al golpe, nosotros lo que vamos a hacer es encarnar, carnada viva, la vamos a tomar a la carnada de dónde? De la cola. De la cola. Sí, y vamos a ir tirando. Se hacen con lanzamientos cortos, tampoco se hacen lanzamientos muy largos y no se lastima mucho la carnada. Exacto, exacto. Y bueno, vamos a ir pegando al golpe la costa, vamos a ir señalando que es lo que a nosotros nos gusta también y vamos a ver estos dos amigos a dónde nos llevan a pescar. Porque uno en la pesca pasa algo que nos pasa creo que a todos. Uno se condiciona siempre a los mismos lugares. Cuando uno va a un lugar y no te da resultado, es como que ya no vas más. Y cuando vas a un lugar donde pescaste bien, ¿qué haces? Volvés y volvés y volvés. Hasta que conoces a alguien que te dice, no, ahí donde vos vas yo nunca pesqué nada. Bueno, esas cosas pasan, por eso en esta oportunidad ¿saben qué hice yo? Colgué los guantes. Ahora vine de observador, voy a pescar por supuesto, voy a tirar a donde tiran ellos. Así que nosotros vamos a arrancar acá. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Bienvenido David. Gracias. Bienvenido Keco y bueno, a pescar, a disfrutar y a divertirnos a través de la pantalla, como siempre. ¿De dónde David? Y te hago la literatura. Anda, ¿estás suscrito? Obvio, al canal. Bueno, Keco, vení mostrarme tu camisa. La camisa de Keco tiene acá una mención, un grabado de un programa de pesca, de uno de los programas de pesca pioneros de nuestra ciudad, a puro pique. Uno de los más antiguos. Uno de los más antiguos. 30 años cumplió hace el domingo. El domingo se hizo el aniversario. Recordamos a la gente de a puro pique que ya no está más, a los que lo siguen haciendo y a los pioneros de la televisión y de la pesca que fueron dando paso a que después vayamos apareciendo otros y aprendiendo a pescar, como yo que aprendo a pescar todos los días a través de la pantalla de gente que nos enseña y de gente que nos trae acá a pescar también. Equipo en mano, contame de tu equipo y empezamos. Una uva García, 6.000, para arrancar, despacito. Un sumas cortito, una plomadita. Plomada corrediza. Bolita, un líder larguito, 50 centímetros. Con un 10.0 medio guaso. Anzuelito guaso. Esto es tenerse fe. Y después venimos por acá. Y un equipo parecido, caña más liviana nueva, un asimano. Un rile, un hambrose, abu García de 6.500. Y el líder largo, porque me gusta así para cuando hay captura le traigo desde lejos, con un marusaigo atado por la carnada, para no lastimar. Anzuelo atado, después me vas a contar cómo se ata. Y lo que acabas de contar es un dato nuevo para nosotros para tener en cuenta. A veces uno lo hace y no sabe por qué lo hace. Líder largo, ¿para qué? Te tomas del líder y podés traer el pez y levantarlo sin riesgo de que te corte el nylon o el multi al lado de la lancha. Siempre depende de dónde vas a pescar y la forma. Porque esto es porque vamos a cepi, naceo, garete. Hay lugares donde vos tirás hacia la costa que tienes que ser el líder más corto para la movilidad. Para que sea más fácil y adaptable tirar. Claro. Eso lo tomo yo personalmente, es lo que yo creo. En el caso de la fiesta del surbí, por ejemplo, siempre elijo líder largo. Siempre, siempre, siempre. Y ya voy con un anzuelo un poquito más grande. Ya vamos con un Mustang 8 o 9. Este es un anzuelo que la carnada se adopta fácil. Bueno. Son gustos. Anzuelos 8 o 9, anzuelos 10, anzuelos. Ustedes quédense ahí, elijan el anzuelo que quieran, pero no se desenganchen del programa. Dale. Estamos prácticamente flotando con la lancha en centímetros de agua. Sobre un cardumen enorme de sábalo. Se los ve moverse alrededor. Sábalo es considerado el forraje del río. No ataca carnada viva de ningún tipo y prácticamente no ataca ningún tipo de señuelo. Come lo que encuentra entre el fondo del río, algún tipo de vegetación. Se alimenta particularmente de eso. Sin embargo, se le llama el forraje del río porque es la alimentación de la gran mayoría de los peces. Y generalmente la gente los pesca con pateja, ¿verdad, Keco? Sí. Sí, sí. Es divertido, ¿eh? Muy divertido, la verdad. Bueno, ese pitido que se escucha es de poca profundidad. Y donde hay poca profundidad, ¿qué abunda? Las palometas. Palometas. O los pacú con dientes, diría un amigo. Por supuesto que ya te da emoción, ya te ve infaltable en el programa. Por lo menos ya picó algo, ¿viste? Era en época de veda lo primero que sacamos, ¿eh? Bien depredadora encima de las chiquititas. Sí. Bueno, vamos con un poquito de profundidad. No va a convencer. Una profundidad que a vos te gusta para garetear, donde vos te sentís cómodo. Donde vos decías, acá es la profundidad donde a mí me parece que... O sea... A mí me gusta 4 metros, 3 metros y medio, 4... 3 metros y medio. Para acompañar que se abunda un poquito nomás. Exacto. Bueno, esa moca profundidad... Estamos en este momento en 60 centímetros de agua. Así que, vamos a darle marcha. Bueno, llevamos... ¿Qué hora es? 5 y 1 minuto. 5 y 1 minuto. Y estuvimos en el agua a las... Sí, 14.30. O sea que llevamos unas... 2 horas y media de pesca. Bueno. Más que alguna palometa. Más que alguna emoción de esas típicas de que entre los tres nos metimos un poquito. Y uno vio el coletazo, otro vio el ojo y yo vi como disparaba. Pero la verdad es que recién acabo de tenerme. A ver si se ve. Acá. Calculo que me comió... Fíjense que hábil que es que comió todo. Menos donde está el anzuelo. Yo creo que en algún momento los peces van a dominar el mundo. Ustedes no se impacienten. Hace muchísimo calor. Yo no sé, pero debemos estar cerca de los 35 grados tranquilamente. El sol está fuertísimo. Aprovecho y les cuento un poquitito. Porque seguramente más de uno ve alguna vez en algún programa de pesca, alguno todo disfrazado. Y dice, ¿pero qué fantoche ese se pone la media en la cabeza? No. Esto se llama BAF. ¿No? Y la verdad que esto se usa para qué. Porque esto tiene protección UV. Así como las remeras, las camisas de pesca. En este caso las camisas que nosotros usamos. Que son las camisas Big Fish, que es la misma marca de este BAF. La gorrita es gentileza de una de las barras pesqueras amigas que vienen a nuestra ciudad. Más queridas en Goya, que es la barra pesquera Luján. Esta gorra me regaló mi amigo el Colorado Binetti. En una pesca que hicimos allá en Villa Paranacito. Y con esto, con los anteojos con protección UV para cuidar los ojos. Con un BAF para cuidarse de que el sol no te lastime la piel. Mangas largas, pantalón largo. Uno puede estar y pasar mucho tiempo con este sol tan caliente pegándote todo el tiempo. Igual es recomendable hidratarse. Hidratarse es tomar agua, no tomar alcohol. Uno puede tomar alcohol, tomar cerveza, prepararse un trago. Lo que uno quiera, pero cada tanto, tomar agua. Lo único que hidrata realmente es el agua. El alcohol deshidrata. Así que ese es un buen dato para tener en cuenta también. Nosotros vamos a seguir pescando. En un ratito vamos a aflojar con la pesca con carnada. Y vamos a empezar a darle más dinamismo a esto. ¿Y qué vamos a empezar a hacer, David? Señuelo. Señuelo. Vamos a empezar a golpear con el bike casting. Señuelazo, señuelazo contra la costa. ¿Quién le dice? Aparece algún doradito. Y después volvemos a la carnada cuando baje un poquito el sol. Quédense con nosotros arriba de Gran Capitán. Aquí en el medio del Paraná. Con dos grandes amigos. Ahora que ya son partes y protagonistas de Bitácora del Litoral. En nuestro programa. Bon Car. En Goya, el mega concesionario Volkswagen. Stock permanente de los modelos más exclusivos. Amarok. Tijuana. Bento. La nueva T-Cross. Financiación propia a sola firma con mínimos requisitos en cuotas fijas y en pesos. La mejor cotización de toma en tu usado. Contamos con servicio oficial móvil Volkswagen. Bon Car en Avenida Rolón 65. Contáctanos al 03777 421 800. los 1-300. Corrientes, una provincia por disfrutar en este verano. La provincia de Corrientes cuenta con opciones gastronómicas típicas, hotelería, diversión nocturna y espectáculos para todas las edades. Ministerio de Turismo. Gobierno Provincial. La provincia de Corrientes. 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 Aceros y construcciones SRL. Somos fabricantes de chapas, acanaladas y trapezoidales. Amplia variedad en colores. Perfiles C en todas las medidas. Encontranos en el Parque Industrial de Goya o contactate al 03777-423-948. Aceros y construcciones SRL. Construyendo tu futuro. SRL. Cori. ¡Grande Pedrito! Se hizo esperar pero salió Qué hermoso bravo Muy buena Pedro Qué postal papá Qué lindo Qué lindo cuando trabaja el equipo Vamos a probar un poquito de guay Muy bueno Bueno Estas son las cosas que pasan Cuando salimos a pescar con amigos Cada uno aporta Un poco de conocimiento, un poco de entusiasmo Por ahí uno dice No está con la carnada, no está con la morena No está con la carnada blanca Trajimos unas lombricitas Que todavía no las ocupamos Y miren Cómo tomó el señuelo de abajo No es la mejor forma Es lo que a veces provoca el triple Pero si ustedes hubiesen visto Veníamos golpeando la costa ¿Cuántos tiros? 10, 12, 15 tiros 15 tiros Y apareció Vamos a levantar Una buena manera de tomar el dorado Y tengan en cuenta que Los señores son peligrosos Es trabar bien los dedos en la cola Uno traba los dedos en la cola Con dos dedos Bien trabados Y no suelta más Con firmeza El dorado no te va a lastimar Con música de fondo ¿Cómo están muchachos? Muy bueno ¿Cómo están? ¿Cómo está Antonio? ¿Todo bien? Muy bueno Estrenando camarógrafo David y Verón Un amigo Que con Romero Nos dijeron Queremos ir a pescar con bitácora Y acá vinimos Vamos a devolver el dorado Con bait Al agua Mi amiguito Ahí está Vamos a darle su tiempo Un poco Un poco sucia el agua Está creciendo Creció Casi un metro En el último tiempo Este le dedicamos A la barra pesquera De Ahí se está A la barra pesquera Los chicos Van a seguir haciendo carnada Y en un ratito No sé si no empezamos A probar con la lombriz Así que ustedes Quédense con nosotros Esperemos por más capturas Y seguir disfrutando Una tarde Acá ¿En dónde? En bitácora En bitácora Ahí No 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 Momento De cambiar Ceñuelo Por carnada viva De nuevo Vamos a desechar Los restos Encarnamos Como siempre Ustedes saben Que nos gusta De esta manera Cuidando De no De no lastimar Órganos vitales Para no quitarle Vida a la morena Y sin lastimar Su Por decirlo así Columna vertebral También ¿No? Por el costado del lomo Mira cómo queda viva Y ahora vamos a hacer Uno de los últimos Pindaseos De la tarde Antes de que caiga la noche En un lugar Donde Tenemos varios puntos De caída De profundidad Lo que se vio Que con muchísimo Movimiento Todo el tiempo No coincide Con el poco pique Con el pique Exacto Pero Algo que nos llamó La atención Por lo menos A los tres Que estamos Sobre la lancha La poca gente La poca cantidad De gente Que vino a pescar Posveda Uno diría La abstinencia Lo saca Al río Pero esta vez No pasó Puede ser el calor Puede ser Vaya a saber Quizás algunos Están de vacaciones Nosotros venimos A hacer nuestras vacaciones Acá Al río Última caída De la tarde 5 metros 6, 7, 8, 9 Y 10 metros Última morena Última caída Última morena Si hacen silencio En su casa Escuchen Esas son las ganas De fondo Se escuchan Los monos Toda esta zona Es característica Por un mono Conocido Acá por el mono Carayá Macho negro Grandote Y la hembra Es muy chiquita Y De un color Mucho más claro Por supuesto Como siempre La hembra Rodeada de todas sus crías Y el que más ruido Hace Quién es El macho ¿No? Y hacen algo Muy asqueroso Cuando se enojan Algún día les voy a mostrar Cuando el mono Se enoja Con uno Con las personas Y cuando quiere Espantar a las personas ¿Se lo contamos O no? Si Todavía Todavía Piquen vivo No, no, les voy a contar Algún día cuando vengan a goya Y vengan a pescar con nosotros Yo les voy a contar Qué es lo que hace el mono Con la gente Ahí está Ahí está Y bueno Y bueno Nosotros Por supuesto Cayó a la noche Se terminó La jornada de pesca Todavía no llegamos Al club Pero Un poquito Para estar más tranquilo Nos detuvimos A desarmar los equipos Ya Keiko está con La caña Sin el drill Importante Desarmar todo Para llegar Y ser ordenado De esa manera Yo suelo ser bastante desordenado Para trasladar las cosas Pero se golpean los equipos Una buena manera De transportar los equipos Es desarmar la caña del drill Cortar el líder Guardarlo Poner todas las cosas Que son filosas O con punta Anzuelos Todo En la caja Dejar Las cañas libres Y los riles En alguna fundita Exacto Sobre esto Porque si no hay que Volver a engrasar Entonces para tener Un mejor cuidado Con una funda Dura más Bueno David Tu resumen Vos sos Nos conocimos por Instagram Sos seguidor del programa Sos un caso De uno de los tantos Amigos Que se contactan Con nosotros Y que se suman A participar De una jornada De pesca Con nosotros Viste que a veces No es fácil pescar Uno sale Se divierte La pasa lindo Prueba de todo Pero por ahí Los peces No se dan Eso sería un plus De la salida De pesca con amigos Para mí Para mí sería Un plus del pescado Es un trofeo Lo que vale Es la salida Estar Compartir Tomando una cerveza Un hosteles Cualquier cosa sería Eso Para mí La pesca La verdad Que tenés una tranquilidad Que nos dan Mis hijas La toda Nos estuviste mostrando Algunos de tus lugares De pesca Y bueno Compartimos Como arma de equipo Cada uno Tenemos nuestro método Hay veces que es efectivo A veces que no Pero bueno Vos contaste Me contaste algo mismo Dijiste A nosotros Nos traían a pescar En un lugar Que estuvimos Dijiste A nosotros Nos traían de chicos Había un tío Dijiste Si De niños Nos traían A todos A todos los chicos Al río Eso te marca Cuando uno es chico Y te No sé Digo Te engancha Con esto Del río La pesca El campamento El fogón Está bueno Que te pase de chico Digo porque por ahí Algún papá dice No pero mi hijo No le gusta Le gusta la compu Yo le doy un celo Y ya está Hay que tomarse el tiempo Y hacer eso Yo le transmito eso A mi hijito Le traigo Le llevo con los amigos Le intento Que el pesque Es un niño chico Y entonces le cuesta Por ahí Pero es lindo Yo tengo buenos recuerdos Y eso Se trasladó en el tiempo Y ahora De grande Es una pasión Que yo tengo Solamente ir Como decía David El hecho de ir Después si sacamos algo No sacamos En la frutilla Al posto A sumar recuerdos A sumar experiencias Y a contagiar esto A los más chiquitos Nos vemos En una próxima edición De Bitácora del Litoral Como siempre Los jueves A las 21.30 Por Canal 2 De Goya Visión Le mandamos un saludo A nuestros amigos De Goya Visión A todo el personal Ahí que siempre Nos dan una mano A los muchachos Que están trabajando En el canal Los viernes En nuestro canal De Youtube En Bitácora del Litoral Hoy justamente Se subió Un nuevo programa David lo estaba siguiendo Y los domingos A las 21.00 Por T5 Satellital El canal federal Así que Tienen todas las herramientas Y los medios Para verlo A través de Smart TV De su smartphone Y de su cable operador Nos vemos En una próxima edición Cuídense Los queremos mucho Y disfruten Cuidando Sean respetuosos De la naturaleza Sean buena gente Pongamos de moda Eso que es tan lindo Ser buena gente Chau 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 Gracias por ver el video.